Vamos a instalar una mampara frontal compuesta por dos puertas. Son dos puertas pivotantes, pero una de ellas la vamos a utilizar como un fijo. Primero de todo, vamos a ver qué es lo que tenemos para instalar. Esta es una de las puertas pivotantes. Tiene aquí, como veis, una articulación y permite abrirla en las dos direcciones. Eso quiere decir que la podríamos instalar en cualquiera de los lados. Tiene ya unos agujeros preparados para unos tornillos con los que podemos anclar la puerta directamente al perfil de compensación. Esta puerta tiene una característica interesante, que es que tiene un perfil magnético para que las dos puertas puedan estar solapándose un poco y que los dos perfiles magnéticos se apoyen y de esta manera conseguimos una mejor estanqueidad cuando está cerrado. Y dentro del envase también vas a encontrar todo lo que necesitamos para la instalación. Los tornillos que sujetan el perfil a la pared, los tornillos de sujeción entre puerta y perfil, los pequeños capuchones que los protegen, un capuchón superior que va a cerrar el perfil por arriba para evitar que pueda tener humedad. Y, por último, lo que vas a encontrar son las escobillas inferiores que evitan que el agua se pueda deslizar por debajo de la puerta. Antes de que retire esta pegatina para que no nos estorbe para ver bien la instalación, si respetas las instrucciones que da el fabricante en esta etiqueta, verás como siempre vas a mantener impecable el vidrio de la mambara. Con el nivel y un rotulador vamos a marcar la posición que va a tener el perfil de compensación de este lado. Colocamos el nivel y comprobamos que nos queda bien nivelada la burbuja para marcar los agujeros, siempre en buena posición. Cuando coloques el perfil, fíjate que es importante que tengas en cuenta que es muy ancho este agujero donde van colocados los tornillos. Esto nos permite colocar los tornillos sin apretar del todo, nivelamos otra vez y ajustamos cuando estemos seguros de que está perfectamente aplomado el perfil. Asegúrate siempre, después de atornillarlo, que está perfectamente nivelado porque a veces al hacer presión con los tornillos se mueve. En este caso ya está, así que vamos a poner el perfil del otro lado. Ahora tenemos que nivelar como hicimos antes, pero fíjate que hay un segundo detalle que tenemos que cuidar también. Además de conseguir que esté nivelado el perfil, tenemos que conseguir que esté exactamente en la misma línea que está el otro. Así que vamos a medir aquí abajo para ver que la distancia entre el perfil y el final del plato es igual en los dos sitios. Ahora lo que vamos a hacer es apretar el tornillo de abajo primero para garantizarnos la distancia y con ese tornillo ya fijo nivelaremos la inclinación de los otros dos. Ahora ya podemos proceder a poner las dos puertas. Vamos a colocar ya la puerta y te voy a explicar cómo hacemos la nivelación. Como voy a trabajar yo solo y es complicado estar sujetando la puerta y atornillándola a la vez, pues un truco muy sencillo. He buscado un listón que tenga la misma altura que la parte pivotante de la puerta. Así lo puedo apoyar sobre ella y no tengo que estar haciendo equilibrios para atornillar. Fíjate que a la hora de colocar la puerta lo importante es hacer el encuentro bien entre ellas. Para hacer ese encuentro lo que voy a hacer es marcar el centro del plato. El plato tiene 1,20, el marco a 60, ahí está mi referencia visual. Fíjate que a la hora de nivelar las puertas no puedo buscar con el nivel el equilibrio de una y luego la de otra. Lo que me interesa es que vayan perfectamente enrasadas por la altura, quiere decir que manda el plato. Si el plato está un poquito inclinado yo voy a respetar esa altura y voy a inclinar también un poquito las puertas para que los encuentros me coincidan siempre en paralelo con el borde del plato. Así que, con esto claro, vamos a instalar. Una vez que tenemos ya la puerta colocada en el punto central, ya podemos enganchar con los tornillos las puertas dentro de los perfiles. Entonces vamos ya a apretar. Una vez que ya hemos calculado dónde ajusta, vamos a probar una puerta sobre otra para estar seguros. Y ahora ya podemos atornillarla una vez creemos que está en su sitio. Vamos a ver si han quedado bien alineadas. Correcto. Como ves, se solapa un imán encima del otro, con lo cual la puerta queda bien. ¿Qué nos queda ahora? Colocar los complementos. Así que vamos a empezar por colocar las escobillas. Fíjate siempre que este ángulo que hace así es el que debe quedar por el interior, de forma que el agua siempre nos vuelva al plato. Tienen medidas grandes porque están pensadas para distintas hojas. Entonces tenemos que hacer un trabajo previo, siempre para colocarlas, que es cortarlas un poquito. Yo he cortado ya ésta y te voy a explicar cómo va colocada para cortar la siguiente. Ves que la escobilla se adapta perfectamente a la hoja. Este corte es justamente porque no puede encajar encima del perfil. Así que vamos a hacer con un cúter en la otra, tomar las medidas y hacer esta misma operación. Tomar la medida completa hasta aquí, sacar la parte que va volada sin introducirse dentro de la hoja y cortar. Donde ya no podemos encajarla más, hacemos la primera marca. Bueno, ya ha quedado instalado lo importante de la mampara. Ahora nos faltan todos los detalles finales. Vamos a colocar los capuchones de arriba, vamos a colocar los tapones de los tornillos y aplicaremos silicona a todos los encuentros de los perfiles con la pared. Nos queda convertir nuestra puerta fija realmente en un fijo y eso lo vamos a hacer con un tensor. que es una barra que va recibida en la pared con la típica sujeción para barras. Es este dispositivo que entra directamente en la mampara y se atornilla la barra dentro de él. Tenemos 76 centímetros desde la pared hasta la mampara, así que es la medida que vamos a tomar aquí. Para que sea más sencillo, vamos a empezar por colocar la sujeción de la mampara en la barra. Ya sé que el punto de partida desde donde voy a empezar a tomar la medida es justamente el centro, que es donde va la mampara. A la medida que le voy a dar, que eran 76 centímetros, tengo que también tener en cuenta el grosor de la chapa final donde va a apoyar la barra. Esta pequeña chapa es la que va en el fondo. Tiene unos tres milímetros y medio, cuatro milímetros, pues vamos a descontarlo también y descontamos también, por si acaso, un par de milímetros más con todo el juego que nos da esta pieza. Y ahora vamos a cortar la barra con el arco de sierra. Vamos a sujetar con la llave de Allen este tornillo. El giro de esta pieza lo vamos a corregir apretando el tornillo interior que lleva dentro. De todas formas, no lo vamos a bloquear demasiado para dejar un poquitín de juego a la hora de colocarla. Y vamos a colocar esta pieza para marcarla ya en su lugar cuando lo coloquemos en la pared. Ya con la marca hecha, ya podemos colocar la pieza de la pared. por esta pieza en la pared. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora ya nuestra mampara es una mampara compuesta por un fijo y por una puerta. Gracias por ver el video.